Otro poquito, otro poquito. No la mire, no la hace nada. Si tú te haces acá, yo te regalo esa pluma. Ve, así ve. Yo me voy a quedar acá. No pasa nada. Acá donde estoy yo. Duro, 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 duro. Tenga la taza duro, tenga la taza duro. Duro, duro que yo no le he dejado. Tenga la taza. No, mira, no, mira. Ay, ahora no quiere comer. No, mire, no, mire. Yo estoy molito. Listo, eso es en la duro.